19 de octubre aquí estamos en para parar en la poligonal a aquí con mi amiga lice que está trabajando bueno después todas estas afectaciones del río turmero un arduo trabajo con estos héroes anónimos que están aquí mecánico protección civil sistema de agua electricidad nuestra policía la comunidad y hemos logrado en dos días instalar dos nuevos sistemas de redombeo ciudadano gobernador misión cumplida en esta primera fase de esta tarea de este plan para nosotros ir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas igual aquí hoy en estado las cuadrillas de mantenimiento de la gobernación los jóvenes en la atención a todas estas viviendas igualmente estuvo la vota del clac en esta zona afectada ya venimos con el venimos con el censo con protección civil a lo que es la valoración el edad lo que es la evaluación de daño y análisis de necesidades que vamos a hacer en esta zona para su atención gracias su mano gobernador hoy está también cumpliendo un año más de gestión y le ha regalado este inmenso placera para parar de que ese cuarto motor aquí de la comunidad se queda en para parar gracias comando gobernador un aplauso por ese apoyo por eso por ese apoyo por lo que está haciendo y nosotros venceremos ¡Fuenseemos!